Hola qué tal amigos, bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy quiero hacerte esta pregunta y quiero que me contestes. ¿Desde dónde nos estás viendo? Así como lo escuchas, ¿desde qué parte del mundo nos estás mirando en este momento? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque bueno, tiene mucha relación con lo que vamos a ver el día de hoy y que es cómo cambiar el tipo de moneda en la plataforma de Shane. Así como lo escuchas, el día de hoy vamos a hacer este cambio dentro de la plataforma para que todos los costos nos aparezcan en el tipo de moneda que estemos buscando. Por ejemplo, ahorita si yo te muestro, o bueno, si empezamos a navegar aquí en la aplicación, vamos a observar que dice el costo y a un costado dice MXN. Estas son las nomenclaturas para describir al peso mexicano o moneda mexicana. Entonces como puedes observar todo lo que yo estoy viendo, dice MXN. Si tú quieres que cambie el tipo de moneda para saber el valor real que vas a estar pagando cuando hagas tu pedido, bueno, acompáñame a verlo, quédate conmigo y vamos a avanzar. Bueno, puedes ver que yo estoy en el home. Me voy a ir a la parte que dice yo y créeme, es sumamente sencillo este proceso que vamos a realizar. Vamos a estar aquí dentro de este otro menú que nos abre cuando abrimos la plataforma o la parte de yo y nos muestra todo. Ya todos los servicios que nos ofrece Shane, así como todo lo que ya hemos visto y lo que nos recomienda, de acuerdo a las visualizaciones que hemos hecho. Bueno, vamos a darle clic a la parte superior en el engrane y puedes observar que al darle clic ahí nos está apareciendo un submenú, esta lista desplegable donde podemos revisar todos los ajustes de nuestra cuenta. Bien, vemos desde la libertad de direcciones, administrar mi cuenta, idioma, moneda, preferencias, lista de contactos, borrar la caché, calificación, conectarse con ellos, con Shane, quiénes somos y la opción de desconectar. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en la parte de moneda. Esa es la que nos está interesando en este momento. Bien, para hacer el cambio vamos a darle clic donde dice MXN o según el tipo de moneda que te aparezca a ti. Voy a darle clic y al abrir me aparece este otro submenú. Quiero que observes que tiene las siglas del lado izquierdo y seguido de ello tiene el símbolo que representa este tipo de moneda. Podemos ver que tenemos desde dólar, euro, una libra esterlina, un real brasileño y en nuestro caso MXN que es el peso mexicano o moneda mexicana. Bien, aquí lo único que tienes que hacer y de ahí viene la pregunta inicial. Depende en qué parte te encuentres vas a darle clic al tipo de moneda que tú quieres cambiar. Por ejemplo, ahí le di en dólares, aquí le doy en euros, solamente seleccionas cada una de las siglas. Aquí por ejemplo la libra esterlina y el real brasileño. Bien, otra vez depende en dónde te encuentres o el tipo de moneda que se utilice vas a elegir. Voy a dejarlo en dólares. Puedes ver que no tienes que hacer ningún otro movimiento más que seleccionar el tipo de moneda nuevo que quieres que se visualice. Nos regresamos, vamos a irnos al home y quiero que observes esto. Desde ya, Shane nos está mostrando el costo de cada una de estas prendas, pero ya lo está haciendo en dólares. ¿Sí? Así como lo escuchas y así como lo ves. Obsérvalo, me da 13, 7, 10 y es claro que no son pesos, es dólares. ¿Vale? Por ejemplo, esta blusa de aquí arriba nos dice que vale 11 dólares y esos 11 dólares equivalen al menos a 186 pesos mexicanos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, este otro pantalón que aparece aquí a un lado, que nos da el costo de 16 dólares con 93, tiene un costo mexicano de 287.57. Y bueno, para este tema del tipo de moneda, sin duda, sirve muchísimo dependiendo en dónde te encuentres. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita te dije a cuánto equivale esta blusa, el costo de este pantalón, pero lo ideal es que tú tengas el tipo de moneda que más te conviene, donde, el lugar en el que estés, porque así no tienes que estar haciendo esa traducción de a ver cuánto voy a pagar. Y si compro todo esto, ¿cuánto va a ser? Bueno, está en dólares, pero en pesos, ¿en cuánto me representa? Entonces, sin duda, otra vez, vamos a yo, el engrane, vamos a darle clic otra vez en moneda, y yo lo voy a regresar al que me pertenece, de acuerdo al país en el que estoy, que es México, y lo dejo en MXN o moneda mexicana, y ahí está. Nuevamente, ya me aparecen los costos en moneda mexicana. Y bueno, si te ha gustado el video del día de hoy, no olvides suscribirte, darle like, y recuerda que te estoy esperando en un próximo video. Bye, bye.